¿Es Mathieu Ricard la persona más feliz del mundo? La respuesta es un no rotundo. ¿Es Mathieu Ricard el monje budista más feliz del mundo? Bueno, pues aquí sí podríamos contestar afirmativamente en base a los resultados del estudio realizado en su cerebro que al igual que el resto de voluntarios y luego os diré cuántos voluntarios fueron, le colocaron más de 250 sensores alrededor de la cabeza y le hicieron tomografías durante más de tres horas. El resultado fue que el maestro Ricard sacó la mayor puntuación en ese estudio y gracias a eso y a un periódico británico que publicó la noticia se extendió como la pólvora que el maestro Ricard era el hombre más feliz del mundo. Pero la realidad es que esto no es real e incluso el maestro Ricard lo denomina como la gran broma. Y es que para saber quién es la persona más feliz del mundo en un mundo de 8.000 millones de personas deberíamos hacerle el estudio a esas 8.000 millones de personas y analizar uno por uno el cerebro de cada ser humano poniéndole esos 250 electrodos o sensores en su cabeza y haciéndole una serie de tomografías. Es decir, un auténtico imposible. Mucha gente creyó que el estudio se había realizado con muchas personas, aparte del maestro Ricard, con muchas personas diferentes de todas las partes del mundo. Y aquí es donde está el gran error que a continuación voy a explicar. Imaginemos que efectivamente el estudio se hizo con una gran cantidad de personas de todo el mundo, personas diferentes, de diferente condición y clase social. Cuyo perfil era el del maestro Ricard hace muchos años, cuando él era joven. Pero este estudio se le realizó cuando ya llevaba más de media vida como monje budista. Y su vida transcurre entre Nepal y un bosque de Francia llamado Dordoña. En Nepal vive en un monasterio de un pequeño pueblo llamado Namo Buda y aquí en Francia vivía en los bosques de Dordoña donde tiene la casa su madre. Es decir, que la vida del monje Matthew Ricard es una vida contemplativa. Es una vida donde se dedica a pasear, a meditar, a hacer ejercicios espirituales, a escribir, a traducir, a estar rodeado de naturaleza y en silencio. Como puedes ver hay una gran diferencia entre su modo de vida aislada y contemplativa y el resto de la población, de los que nos vamos a llamar normales que vivimos en esta sociedad. En esta sociedad tenemos que enfrentarnos al trabajo, al tráfico, a nuestro jefe, a la convivencia en nuestra casa con nuestros padres, abuelos, marido, mujer, nuestros hijos y todos sabemos que no todo es de color de rosa y que las convivencias son un poquito complicadas. En nuestro mundo cada día tenemos que enfrentarnos a una sociedad frenética, estresada y cada día más consumista. Entonces este estudio para tener cierta credibilidad debería dividirse en dos grupos. Uno, los monjes budistas que están todo el día meditando y otro, el resto de la población que vivimos en esta sociedad un poco alocada. Aún así los resultados tampoco serían definitivos porque como dije al principio y como el propio maestro Ricard dice en muchas entrevistas, habría que analizar el cerebro de cada uno de los 8.000 millones de personas que habitamos este planeta. Por hacer una comparación, un monje budista que está retirado, que está rodeado de naturaleza, que vive una vida contemplativa, con una persona de esta sociedad sería como comparar a un señor que le das una bicicleta y a otro que le das un Ferrari para que echen una competición. Un Ferrari con 500 caballos, nada más que acelere, ha llegado a la meta y a este hombre de la bicicleta no le ha dado tiempo ni a dar dos pedaladas. La verdad sobre este estudio es que se realizaron las pruebas a 15 personas y eran 15 personas que estaban acostumbrados a meditar. Pero para decirlo de una forma más clara y enseñarme a la verdad, lo voy a leer que lo tengo aquí delante. Todo comenzó con un artículo de un periódico británico que basándose en una investigación realizada en el laboratorio de neurociencia de Richard Davison en Wisconsin, demostró que las personas que como el maestro Ricard llevan tiempo haciendo meditación, había 15 entre los que participaron en el estudio. Mostraban al meditar una magnitud de activación en ciertas áreas del cerebro sobre la compasión y no sobre la felicidad. Más alta de lo que nunca se había detectado antes en la neurociencia. Entonces todo se hizo viral o todo explotó gracias al artículo de ese periódico británico, pero la realidad es que el estudio sólo se hizo entre esas 15 personas. Hablamos de la compasión y no de la felicidad y todo fue un bulo que fue creciendo, quedó gracioso y el propio Ricard lo considera como no el hombre más feliz del mundo, sino como la broma o el bulo más grande del mundo. La conclusión de este vídeo es que muchas veces nos dejamos llevar por las grandes exclusivas, por noticias que no son ciertas muchas veces, por lo que escuchamos o vemos en las redes sociales y no nos paramos a analizar o a contrastar si es real o es mentira. Entonces una cosa que se dice va pasando el tiempo, se va haciendo una bola de nieve y al final se convierte en una super noticia que ya te digo muchas veces es falsa. Por supuesto valoro y admiro al maestro Ricard que ha escrito unos libros que son muy interesantes, que aportan mucho valor y además tiene una fundación que ayuda a muchas personas necesitadas. Así que recomiendo sus libros y recomiendo que lo veáis y que lo escuchéis porque es un hombre muy interesante. Por otro lado recordarte que leo todos los comentarios e intento responder a la gran mayoría y te invito a suscribirte al canal de youtube para que youtube entienda que estoy aportando valor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí hasta el final y nos vemos muy pronto. Abrazos.